¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pamela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Y la Administración Departamental radicará el proyecto de endeudamiento por 25 mil millones de pesos en la Asamblea de Arauca para sacar de la crisis el sector de la salud. 14 mil millones de pesos serán para el Hospital San Vicente. La Administración Departamental presentará a la Asamblea Departamental de Arauca un proyecto de endeudamiento por 25 mil millones de pesos para poder sacar la crisis al Hospital San Vicente de Arauca y otros centros asistenciales. Es un tema que ha venido adelantando desde hace rato el señor gobernador precisamente para apostarle a salvar el tema de la salud. Usted sabe que el primer paso era lograr que aprobaran el programa de saneamiento fiscal. Donde no se logre ese primer paso, pues obviamente no se podría estar pensando en un posible empréstito para pagar los pasivos del Hospital San Vicente y la colocación de la UCI en Saravena y la adquisición de material médico quirúrgico para la Moreno y Clavijo. Es un tema que se ha venido trabajando, se ha venido analizando por todos los medios. Ya el señor gobernador hizo un tema muy importante con FINDETER, donde el presidente personalmente le aprobó o le preaprobó un cupo de 25 mil millones de pesos con tasa compensada. Según el secretario de Hacienda Departamental, el endeudamiento se hará mediante la tasa compensada, como lo explica. La tasa compensada es la que en últimas quien va a pagar los rendimientos financieros o la mayoría de los intereses, pues es el mismo gobierno, por medio de FINDETER, que es un banco en tercer nivel, pues que es lo que hace es colocar la tasa compensada y lo hace con una entidad bancaria que esté vigilada por la superintendencia financiera. El funcionario manifestó que los centros asistenciales deben de buscar la solución con todos los involucrados. La salud es una decisión de todos. La salud no es una decisión del gobernador. El gobernador ha hecho todo lo posible y lo imposible por apostarle a salvar la salud, pero es que ahí radica el accionar de la misma gerencia, la dirección, que el trabajo que han hecho los sindicatos, porque a ellos hay que reconocerles que han venido haciendo un trabajo muy importante. Hay que mirar todo el proceso administrativo, el sistema operativo. Es más, yo lo dije y creo que usted lo tiene en la grabación, yo le decía que la decisión la toma desde el personal de la entidad, incluyendo si usted va a que le presten un servicio de salud y el señor de la puerta lo atiende mal, pues desde ahí estamos mal, desde ahí empezó mal. Pero si el señor es amable, es atento, es eficiente en la información, le da la información que corresponde, lo trata bien, desde ahí se empieza el ejercicio de una empresa como es el San Vicente. Hay que entenderlo que es una empresa industrial y comercial del Estado. El gobernador de Arauca le asignará 14 mil millones de pesos al Hospital San Vicente de Arauca, si es aprobado este endeudamiento. Mire, el programa de saneamiento fiscal del San Vicente está por 14 mil millones de pesos, esas son las pretensiones del señor gobernador, pues cubrir el total de los pasivos, ya que al cubrir los pasivos, pues los ingresos que tenga debe en adelante. Y yo pienso que todos los araucanos vamos a ser revisores, fiscales y auditores del proceso de salud, porque en adelante debe salvarse el San Vicente. Para nosotros, como araucanos, es una vergüenza que la capital araucana no tuviera hospital. Y yo pienso que al gobernador ahí sí le doy mi reconocimiento, porque él se la jugó el todo por el todo, para primero que le aprobaran el programa de saneamiento, porque para todos es bien sabido que estaba para cierre, era para cierre, para liquidación básicamente, porque era intervención o cierre, y el ministerio no le iba a colocar los recursos necesarios, por lo tanto lo iban a liquidar. También 7 mil millones de pesos irán a la UCI del Hospital de Saravena y al resto para la S Moreno y Clavijo. Van 7 mil millones de pesos también para la adquisición y puesta en marcha de la UCI en el municipio de Saravena, en el Hospital del Sarare, y 4 mil millones de pesos para material médico quirúrgico de la Moreno y Clavijo, que son seis hospitales que tienen. Entonces ahí es de acuerdo a la necesidad. Alguien me decía, venga, ¿y por qué no es equitativo? Pues si lo hacemos equitativo no funciona. Es de acuerdo a la necesidad que hoy tiene, y yo pienso que es un tema importante. La UCI pienso que tiene una trascendencia administrativa y financiera que le va a soportar, le va a apalancar al Hospital del Sarare. Y logrando salvar aquí los pasivos, pagando todas las responsabilidades que hay, debe en adelante, de carácter obligatorio, ser autosostenible. Ahora falta que la Administración Departamental presente el proyecto de la Asamblea Departamental para su aprobación.